Diccionario. Arroba diccionario. Efulgencia, se refiere a un brillo intenso, resplandeciente o deslumbrante que emite una luz o un objeto. Este término se usa para describir algo que irradia una luminosidad extraordinaria, captando la atención por su fulgor. En un sentido más figurado, también puede referirse a la grandeza, gloria o esplendor de una persona o situación, destacando su magnificencia. La efulgencia sugiere una luminosidad casi sublime, asociada con lo majestuoso o lo impresionante.